Bien. El tercer caso es cuando... ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien? Sí, profesor. Todo perfecto. El tercer caso es cuando tenemos un sistema. Tenemos G1 de X, Y, Z igual a 0. Bueno, G2 de las mismas variables, aunque puede no estar completa. Como es un sistema, lo encierro entre llaves. Y nos están diciendo que este sistema está definiendo implícitamente. En este caso vamos a tener que puede ser un F1. Y es una función 1 de X, Y, Z también una función distinta, una función 2 de X. Ese sería el tercer caso, una función 2 de X. Y un último caso, el cuarto, en el cual también tenemos G1 de X, Y. Acá le podemos llamar, ¿cómo lo llama acá? En el cuarto caso, creo que usa la variable U y B. U y B. Entonces acá tenemos U y B igual a 0. Y G2, X, Y, U y B. Ya este es un caso un poco más complejo. Y este sistema está definiendo implícitamente... Está definiendo implícitamente que puede ser... En este caso vemos que está incompleto, porque X, acá X igual a X. Es como si fuese directamente una variable independiente. Y acá nos está diciendo de que U es igual a una función 1 de X, Y. Y B es una función 2 de X, Y. Y acá tampoco está X, Y. ¿Por qué? Porque X directamente es una variable final. Y también es una variable final. Son cuatro casos, ¿no? Este primer caso, bueno, ya lo vimos. Este segundo también ya le hice una representación. Y este tercer y cuarto caso, ya estamos trabajando con sistemas de ecuación. Entonces, acá lo que tenemos que darnos cuenta nosotros, una vez que nos dan el enunciado del ejercicio, leerlo bien, entenderlo bien, y en función de eso, puede que a nosotros no nos digan qué es lo que tenemos que calcular. O sea, nos van a decir, calculen la o las derivadas posibles. Bien, eso. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a calcular? Bueno, acá lo vemos directamente. Esta es una derivada total, o final, derivada de Y respecto de X. En este caso, ¿qué tenemos que calcular? Y la derivada de Z respecto de X y respecto de Y. O sea, dos derivadas. Por lo tanto, son parciales. La derivada de Z respecto de X y la derivada de Z respecto de Y. Son dos incógnitas, ¿no? En este otro caso que tenemos acá, ¿qué vamos a tener que calcular? Bueno, si es por esta expresión, es la derivada total de Y, lo vamos a poner así, derivada de Y respecto de X, es total. Y por esto que tenemos acá, es la derivada de Z respecto de X. También son dos derivadas, al igual que en el caso anterior. Lo único que estas son derivadas parciales. Estas son derivadas totales. Y este, que es el caso más complejo, acá estamos viendo claramente que tenemos que calcular cuatro derivadas parciales. Dos relacionadas con la primera, derivada de U respecto de X y la derivada de U respecto de Y. Y esta otra que tenemos acá, es derivada de B respecto de X y la derivada de B respecto de Y. Entonces, esto es algo que lo tenemos que deducir nosotros. Aunque puede ser que en algún ejercicio nos digan, calcule esto. Si nos llega a tocar un ejercicio de este, difícilmente nos toque un ejercicio completo, porque nos va a llevar muy mucho tiempo para el tiempo que se dispone para un examen. Entonces, por ahí, en este tipo de ejercicio, nos pueden decir, calcular la derivada de B respecto de X. Nada más. Puede ser. O si la fisonomía del ejercicio es simple, y el desarrollo también, puede ser que nos pidan dos, pero difícilmente nos pidan cuatro. Porque tanto en este caso, en estos dos casos, vamos a tener que utilizar la regla de Kramer, y ahí vamos a tener que utilizar los determinantes de matrices asociadas. ¿Sí? ¿Ha quedado claro esta pequeña, digamos, reseña, introducción teórica, ya como para encarar directamente la ejercitación? ¿Sí? ¿Jóvenes? Sí. Bien. Bueno, conmigo no hicieron implícitas todavía, ¿no? Yo digo que soy medio despistado, así que no hicimos ningún ejercicio de implícitas. No, no, no. Bien. Entonces vamos a aprovechar para hacerlo ahora. Vamos a empezar por una que no sea tan locura. Vamos a hacer una más bien simple. Vamos a empezar por una simple, como para que no se me desalienten. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, igual a cero. Bueno, esto así como está, no nos dice nada. Nos tienen que decir, bueno, acá que Z depende de XY, Y depende de X, Z depende de X, o sea, está al igual que vimos un poco en la derivación de función compuesta, en la presentación de función compuesta, si nos dan solamente la primera parte, el ejercicio está planteado en forma defectuosa. Entonces acá nos están diciendo que, puntualmente para este ejercicio, Z es una función de XY. Z es una función de XY. Esta información es un dato, ¿eh? Si no nos dicen eso, nosotros no podemos hacer nada. Z es una función de XY. Entonces nosotros, acá, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Bueno, ya con toda esta información, sabemos que lo que tenemos que calcular es la derivada de Z respecto de Y. Esas son las incógnitas. Derivada parcial de Z respecto de X, y la derivada de Z respecto de Y. Entonces, con esto, y sin preocuparnos que sea del primer caso, segundo, tercero, cuarto, no se preocupen. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la fórmula de la cadena, o la receta, como yo la llamo, bueno, va a fluir dentro de todo con bastante simpleza. Entonces, acá también nosotros podríamos decir, ¿podríamos nosotros explicitar, o sea, encontrar Z? Y sí, por supuesto. Pero no siempre es posible. Porque nosotros podemos despejar Z de acá. Z es igual a la raíz cuadrada de, yo paso todo esto al otro miembro, y me va a quedar menos X cuadrado menos Y al cuadrado. ¿No? Digamos, yo lo que hago es esto. Z al cuadrado lo dejo donde está. Y todo esto pasa al otro miembro con el signo negativo. Ahora saco el cuadrado, y calculo las derivadas, y con esto puedo calcular la derivada de Z respecto de X, y puedo calcular la derivada de Z respecto de Y. ¿Sí? Lo que pasa es que no siempre, al igual que en funciones compuestas, no siempre queda una expresión simple, pero en este caso es aún peor, porque no siempre es factible poder expresar esta función en su formato explícito. Por ejemplo, supongamos que tengamos de tener X cuadrado más Y cuadrado más seno al cuadrado de Z. Seno al cuadrado de Z igual a C. Despejemos Z de ahí. Entonces, acá va a ser bastante complejo, porque vamos a pasar esto al otro miembro con el signo negativo, está ahí, vamos bien. Después le vamos a aplicar raíz cuadrada, para sacar este cuadrado, y después tenemos que aplicarle el arco coseno. O sea que nos va a quedar que Z es el arco coseno, lo vamos a simplificar, vamos a poner el ángulo cuyo coseno, seno a la menos uno, de la raíz cuadrada de menos X cuadrado menos Y cuadrado. Nos queda una galleta. Entonces tenemos que calcular la derivada de Z respecto de X respecto de Y, de esta función. Listo. Yo casi que tiro la toalla, y voy directamente por la derivación de función implícita. Es por eso, digamos, ese es el objetivo de aprender a derivar funciones implícitas. ¿Queda claro? Sí, profesor. ¿Se entendió esto? Sí, sí. Bueno. Entonces vamos a armar la receta o la regla de la cadena, ahora para funciones implícitas. Para funciones implícitas a esto nosotros lo vamos a llamar, lo habíamos llamado G, X, Y, Z. ¿Hay micrófonos ahí? Si alguien puede, si pueden silenciar los micrófonos, y cuando quieran hablar, bueno, lo desmutean, como dicen ustedes. Gracias, chicos. Esto queda así. Yo normalmente, no sé por qué, pero bueno, yo lo suelo llamar, en vez de G, H lo llamo. Es un trastorno que tengo. Bueno. Entonces acá nosotros vamos a hacer la derivada de H respecto de X, nosotros tenemos que hacer la primera, ¿no? que es respecto de X, por la derivada de X respecto de X, más la derivada de H respecto de Y por la derivada de Y respecto de X. ¿Ven que voy replicando? Más la derivada de H respecto de Z por la derivada de Z respecto de X. Igual a la derivada del segundo miembro. Cero. Y repasamos. Empieza con H, H, H. Termina respecto de X, X, X. Y en diagonal tenemos las mismas letras. X, Y, Z. Y ahora hacemos algunos ajustes. La derivada de X respecto de X es igual a 1. Por lo tanto, el primer término queda limitado al primer factor. La derivada de Y respecto de X, ¿qué nos está diciendo acá? Y no depende de X. X e Y son dos variables independientes. Esto como decir que nosotros tenemos el tiempo y no se me ocurre ahora. Presión y volumen. Según la característica física del problema que estamos viendo, no depende una de otra. Serían dos variables independientes. Entonces, acá tenemos que derivada el Y respecto de X son dos variables independientes. O sea, que esto es igual a 0. ¿No? Porque tenemos esto. Acá tenemos X, acá tenemos Y. Y acá tenemos la función. Entonces, X e Y son dos variables independientes. X no depende de Y. Y no depende de X. Por lo tanto, es igual a 0. Si un factor es igual a 0, ya el segundo término se me anula. Y derivada de Z respecto de X, sí. Y ahí tenemos un incógnito. Derivada de Z respecto de X. O sea, que nosotros de esta, acá tenemos una ecuación con una incógnita. O sea, que esto ya a nosotros nos permite calcular esta primera receta, nos permite calcular una de las primeras incógnitas. Ahora, vamos a plantear la otra receta. Profe, disculpe, ¿por qué había puesto el H? ¿Por qué qué? Podemos poner G. Podemos poner G. Le dije que puse H porque es como que estoy habito a trabajar con H, pero es más una muletilla que tengo que otra cosa. pero es como está en el teórico, no es problema. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Quedó aclarado? Sí, sí, era la función, no sabía. Claro. Es la función implícita, digamos. La otra que vamos a tener acá es la derivada de la función implícita G, que es esto, respecto de X por la derivada de X respecto, ahora de Y. Más derivada de G respecto de Y por derivada de Y respecto de Y. Vamos marcando para que no nos quede. Y por último, la derivada de G respecto de Z por la derivada de Z respecto de Y. igual a cero. Ahora empezamos con algunos ajustes. La derivada de Y respecto de X igual a cero porque no hay dependencia entre Y y X. Tampoco hay dependencia entre X e Y. Por lo tanto, esto es igual a cero y eso hace de que el primer término se anule. Derivada de Y respecto a sí misma es igual a uno. El segundo término queda al igual que el primer término acá limitado a la primera derivada. Y derivada de Z respecto de Y bueno, es la otra incógnita que tenemos. Entonces, de la primera ecuación voy a obtener esta incógnita y de la segunda en forma independiente de la segunda voy a obtener esta otra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar de acá derivada de Z respecto de X. La derivada de Z respecto de X es igual a lo que vamos a hacer es este término lo vamos a pasar al segundo miembro. Acá está positivo va a pasar negativo menos la derivada de G respecto de X. Esto ya lo pasé esto quedó igual a 0 ahora me quedó solamente esto pero tiene que quedar solo esto que está en rojo por lo tanto esto que es un factor pasa como divisor derivada de G respecto de Z ¿qué es lo que vamos a hacer? con esto hacemos lo mismo aquí es igual la derivada de Z respecto de Y bien ahora a esto este sería como el término independiente lo voy a pasar al otro miembro está con el signo positivo pasa a negativo derivada de G respecto de Y dividido y esto que es factor pasa como divisor derivada de G respecto de Z entonces hicimos la receta y ya hicimos los despejes o sea que ya tenemos la hoja de ruta ya sabemos bien por qué camino tenemos que ir qué desvío dónde tenemos peaje tenemos todo listo lo que tenemos que hacer ahora es conducir bien nada más porque ya tenemos bien todo lo que tenemos que hacer fíjense qué importante es calcular bien esta derivada porque si calculamos mal esta derivada la derivada de la función implícita respecto de Z vamos a tener las dos mal en cambio los numeradores son distintos obviamente que lo que tenemos que hacer es buscarla de resolver bien todo entonces vamos a calcular la derivada y siempre tenemos que calcular la derivada de G vamos a calcular la derivada de G respecto de X la derivada de G respecto de X es 2X la derivada de G respecto de Y es 2Y la derivada de G respecto de Z es 2Z y ahora lo que vamos a hacer es reemplazar acá menos no olvidarse del menos GX GX es 2X GZ 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 es 2Z simplificamos y nos va a quedar menos X sobre Z entonces esto ya es el cálculo de una de las derivadas de Z respecto de X es menos X sobre Z vamos con la segunda menos G Y es 2Y dividido la misma anterior que es 2Z simplificamos 2 con 2 y nos va a quedar menos Y sobre Z entonces hemos llegado digamos al resultado al cálculo de las dos derivadas gracias de la derivada respecto de la derivada parcial respecto de X y respecto de Y en este caso ustedes pueden ver que esto está no la expresión tiene consta de las variables independientes pero también tiene la letra la otra variable que aparece en estos casos es la variable dependiente esto ocurre más que nada porque este tipo de ejercicio si bien se pueden presentar así en forma abstracta también puede ser que nos pidan valúe la derivada de la función para X Y que vale o sea que nos digan evaluar para X Y que valen no sé A B 1 1 2 2 3 3 entonces con los valores de A y B nosotros reemplazamos A y B calculamos cuánto tiene que valer Z acá para que se cumpla la igualdad despejando la Z entonces reemplazamos A y y vamos a tener un valor numérico y que va a ser ese valor numérico en la derivada de Z respecto de X la derivada parcial lo vimos cuando comenzamos a ver el tema de derivada parcial o sea en la determinada función en el punto en cuestión era la pendiente de la recta tangente geométrica a la curva en ese punto pero que era una recta que estaba contenida en un plano paralelo al plano ZX y en este caso al plano ZY porque eran derivadas parciales derivadas parciales respecto a alguno de los ejes ¿este ejercicio se entendió? ¿chicos? sí, es sencillo bueno vamos a preparar otro vamos a preparar otro Bueno, vamos a hacer este. Tenemos coseno de 2x cuadrado del cuadrado. Igual a 5. Este sería G1. Bueno, acá estamos en presencia, digamos, de un sistema. A ver si encuentro uno antes. Es que en general lo más lindo y si llega a aparecer algo de esto en el examen, va a ser justamente correspondiente a un sistema. Que hasta es más entretenido, más fácil. Y la otra ecuación, la otra función es 3x cuadrado menos 2y cuadrado. Más z al cuadrado. Igual a 0. Esto sería G1. Esto es G2. Pero esto se complementa diciendo de que y es una función 1 de x y z es una función 2 de x. Esto, estas dos expresiones, son datos. Sin esto no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque esto es lo que a nosotros nos permite darnos cuenta de cuáles son las incógnitas. Y las incógnitas es la derivada de y respecto de x. Total. Derivada de y respecto de x. Y la otra, que la sacamos de acá, es la derivada de z respecto de x. ¿Estamos? Acá también nos podrían haber dicho de que z es función de x y de y. O sea, es otra alternativa. Z función de x y de y. Entonces vamos a empezar a desarrollar la regla de la cadena, pero ahora relacionada con, o correspondiente a un sistema de ecuaciones. Bueno, entonces, vamos a, bueno, a esta primera, recordamos, la llamamos g1. A esta. Y a esta que tenemos acá, la vamos a llamar g2. Entonces, vamos a ver cómo calcular la derivada de y respecto de x. Entonces vamos a hacer la derivada de g1 respecto de x por la derivada de x respecto de x. Más la derivada de g1 respecto de y por la derivada de y respecto de x. Más la derivada de g1 respecto de z. Aunque no tenga, podríamos no colocarla. Porque va a ser igual a cero. Pero bueno, vamos a completarla así. Y esto lo dejo para que ustedes no lo coloquen cuando estén en el examen. Pero ahora prefiero que entiendan bien la regla de la cadena. Por la derivada de z respecto de x igual a la derivada de 5 respecto a cualquier variable es igual a cero. Entonces ven g1, 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 x, x, x y las letras son las mismas. Derivada de x respecto de x igual a 1. Derivada de y respecto de x. Bueno, es lo que tenemos que calcular. Lo único que esto es una derivada total. Acá tenemos una incógnita. Derivada de y respecto de x. Y acá nosotros tenemos derivada de z respecto de x. También va a ser una derivada total. Pero no me va a interesar. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer derivada de g1 respecto de z. Y g1, en g1 no tenemos z. O sea que esto es igual a cero. Pero esto es propio de este ejercicio particular. Por lo tanto, al ser igual a cero uno de los factores, se anula todo lo otro. Entonces, a nosotros ya, este primer desarrollo, ya nos va a permitir calcular una de las variables, que es la derivada de y respecto de x. Porque a esto lo podemos calcular, al igual que a esto. Entonces, va a ser simple. Vamos a calcular ahora, vamos a desarrollar ahora, la otra fórmula relacionada con, para encontrar la otra derivada. En realidad podríamos hacer las dos cosas. Ya acá mismo, nosotros acá ya tendríamos una, y derivada de g1. Ahora, si hacemos la derivada de g1 respecto de y, derivada de g1 respecto de x, por derivada de x respecto de y, más la derivada de g1 respecto de y, por la derivada de y respecto de y, después ajustamos, más la derivada de g1 respecto de z, por la derivada de z respecto de y, igual a cero, respecto de y, g1. ¿Por qué está buscando la derivada respecto de y? La derivada de z, está, ah, tenés razón, estoy completamente... ¿No tendría que ser derivada de g2 respecto de x, y derivada de x respecto de x? Sí, 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 sí. Sí, sí, tenés razón, tenés razón. Ya con esta, nosotros nos permite calcular la primera derivada. Para calcular la segunda tenemos que trabajar con g2. Sí, entonces acá vamos a hacer la derivada de g2 respecto de x, por la derivada de x respecto de y, respecto de x, perdón, más la derivada de g2 respecto de y por la derivada de y respecto de x, más la derivada de g2 por la derivada de z respecto de x, igual a cero. Sí, no había visto ahí qué es la derivada respecto de x. Entonces, acá tenemos que esto es igual a 1, la derivada de y respecto de x, bueno, nosotros ya la vamos a conocer, porque ya la vamos a ver calculado en el paso anterior, la derivada de y respecto de x. Y la derivada de z respecto de x va a ser una derivada total y es la otra incógnita que vamos a tener. La derivada de z respecto de x que la vamos a resolver acá. ¿Estamos? Ahora, de esta primera, nosotros vamos a despejar la derivada de y respecto de x. Bueno, vamos a hacer algo similar a lo que hicimos recién. Esto que tenemos como signo positivo lo vamos a pasar al otro miembro con el signo negativo. Entonces, nos va a quedar derivada de g1 respecto de x dividido la derivada de g1 respecto de y. Pasó como denominador porque acá está como factor. y la otra fórmula que nos va a quedar acá. Bueno, acá conviene más ya ir resolviendo. Para eso, vamos a calcular las derivadas. Nos va a hacer falta de todas las derivadas. Entonces, vamos a hacer la derivada de g1 respecto de x. La derivada de g1 respecto de x acá vamos a tener la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno. O sea que vamos a tener menos lo voy a poner un poco más acá para colocar la parte numérica. Acá menos el seno del mismo argumento 2 x cuadrado y al cuadrado pero por regla de la cadena acá me va a quedar 4x porque va a ser la derivada respecto de x de esto que está entre paréntesis. 2 por 2 4 x y al cuadrado. La derivada de g1 respecto la derivada de g1 bueno en este caso sí respecto de y bueno va a ser algo similar o sea que va a ser menos vamos a tener acá el seno de 2 x cuadrado y cuadrado y acá va a quedar menos 4 x cuadrado y ¿no? menos 4 x cuadrado y luego vamos a calcular las derivadas de g2 las derivadas de g2 que acá van a ser 3 respecto de x 6x la derivada de g2 respecto de y va a ser menos 4y y la derivada de g2 respecto de z va a ser igual a 2z entonces ahí tenemos calculado todas las derivadas posibles y ahora lo que tenemos que hacer es antes de empezar con esto porque acá nos va a hacer falta un dato que va a ser el resultado de acá vamos a colocar menos g1x g1x es igual a menos menos 4xy y cuadrado por el seno de 2x cuadrado y al cuadrado dividido g1y g1y va a ser igual a menos 4x cuadrado y seno de 2x cuadrado y cuadrado bueno acá tengo multiplico ambos numeradores y denominadores por menos 1 simplifico 4 simplifico x simplifico y simplifico la función circular y me va a quedar lo vamos a colocar acá directamente la derivada de y respecto de x me va a quedar negativo y acá que me queda y sobre x entonces este es el resultado de una de las derivadas ahora el resultado de la otra derivada lo vamos a colocar lo vamos a colocar acá la derivada de z respecto de x vamos a pasar esto que está positivo lo vamos a pasar negativo la derivada de g2 respecto de x en realidad lo vamos a pasar de esta forma vamos a pasar acá menos derivada de g2 respecto de x paso negativo esto que tengo acá lo queda menos de un minuto gracias esto que está positivo lo paso negativo que es derivada de g2 respecto de y por menos de un minuto bueno derivada de y respecto de x y acá vamos a tener dividido la derivada de g2 respecto de z esto ustedes lo pueden ir ya directamente resolviendo reemplazando los valores ¿no? bueno en este caso no importa si se corta yo voy escribiendo acá los resultados g2 x que 2x es 6x o sea que me va a quedar menos